Rápido, rápido. Dime un número del 1 al 30. 17. ¿Cómo te caería un préstamo de $17,000 con el 0.36% de interés al día y a pagar a 180 días? ¿Estás durmiendo? ¿Dónde firmó? No tienes que firmar nada. Únicamente tienes que descargar el link de la aplicación y únicamente necesitas tu dinero. Yo voy a descargar ahora mismo.